¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rambert Podcast y bienvenidos a un episodio más de la historia detrás del emprendedor y del artista. En esta ocasión me encuentro con la señora Marleni, quien es propietaria y creadora de la tienda Celebrations Boutique, que es una tienda que se dedica a vender vestidos para quinceañeras, para bodas, para bautizos. Y bueno, me encuentro muy contento de que nuevamente estemos grabando un episodio más, ya que habíamos parado un rato. Pero gracias, doña Marlen, por darnos la oportunidad, por aceptar más que nada la invitación para grabar este episodio conmigo. Y rápidamente le voy a pedir de favor que se presente con la gente que va a ver o que va a escuchar este episodio, para que la gente que no la ubica puedan saber a qué se dedica. Sí, sí, que diga su nombre, que mencione las redes sociales, en dónde están ubicados, para que la gente que no sabe se vaya dando cuenta. Claro. Adelante. Sí, gracias. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Siempre pues para nosotros es un gusto, claro, especialmente con un programa que pues necesitamos en el área. No hay muchos como él, como tú. Gracias. Más bien no conozco a nadie, creo, todavía, o a lo mejor hay alguien por ahí, pero no sé. Ok, muchísimas gracias otra vez. Pues somos una tienda que nos dedicamos a vestidos de ocasiones especiales y nos especializamos más en quinceañeras. Ok. Tenemos lo que son bodas, bautizos, primeras comuniones. Pues somos una tienda, creo yo, que una tienda como completa, creo yo, porque lo que necesiten para los eventos especiales siempre los tenemos. Estamos también en las redes sociales, lo que es Instagram, Facebook, TikTok. Ok. Estamos en todas las redes sociales y pues nos ubicamos aquí en el 700 de la Main Street, aquí en Asbury Park. Ok, listo, por ahí está mi gente. Para la gente que, yo sé que ya mucha gente ubica ese lugar, me puedo dar cuenta de que mucha gente viene a esa tienda. No creo haber visto alguna otra tienda en esta área, al menos en Asbury Park no hay una tienda igual a esta. Y pues es muy conveniente para la gente que está alrededor para que pueda conseguir su vestuario para sus ocasiones especiales. Sí, claro. Pues ahí está mi gente, estamos en Asbury Park, en Main Street. ¿Cuál es el número, perdón? 700 de Main Street. 700 de Main Street para la gente que necesita un vestido para una quinceañera, para alguna boda, bautizo, específicamente quinceañeras. Este es un lugar indicado para poder conseguir este tipo de vestimenta. Y pues, ok, qué bien, doña Marlene. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias. Este podcast, siempre lo enfatizo, ha sido más que nada creado para poder platicar, poder conocer a emprendedores del área, artistas locales. Entonces, para que puedan contarnos su historia, un poco de historia personal, la historia del emprendimiento, del cómo han empezado con este sueño. Yo sé que para nosotros, los latinos que venimos como emigrantes a este país, siempre tenemos ese sueño, ese sueño americano de poder triunfar, de poder salir adelante, de darle una mejor vida a las personas que vienen detrás de nosotros. Entonces, sé que todos tenemos un sueño de poder estar bien. Tenemos ese sueño de emprender, de realizar algo más en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la idea es de que la gente pueda conocer de qué manera empiezan a emprender, todo lo que han tenido que pasar. Porque yo sé que al empezar un emprendimiento, no todo es este color de rosa. No es tan fácil, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que en todos los rubros es, sobre todo para nosotros los latinos, los que estamos en este país, es muy complicado empezar un negocio, sin embargo, pues muchos hacemos el esfuerzo por hacer lo que queremos, por hacer lo que verdaderamente… Nos gusta. Sí, sí, y eso es algo muy bueno. Y me doy cuenta que hoy en día hay mucha gente que está emprendiendo, latinos específicamente, y que pues nos estamos dando a notar en este país, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, que es algo muy bueno. Y no mucho tiempo atrás, ya que serán unos añitos, apenas dos, tres años, yo también he notado muchísimo el emprendimiento en nuestra gente. Sí, sí, claro. Que ha salido, y yo creo que este podcast que tú tienes es muy bueno, ¿por qué? Porque hay mucha gente, yo me imagino, ¿no? Que tienen muchas preguntas, de repente dicen, quiero hacer esto, pero no sé cómo empezar, o ¿y qué tal me va mal? Siempre es un riesgo. Sí. Siempre es un riesgo que hay que correr. Sí, claro, y bueno, es lo que decía, ¿no? Para que la gente sepa. Hay mucha gente que quiere emprender, doña Marlene, pero tiene miedo. Sí. No tiene miedo, entonces, bueno, la idea de este podcast es más que nada para eso, para que la gente sepa de que obviamente no es fácil, sin embargo, siempre hay posibilidades de poder hacer lo que queremos. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría que nos pudiera platicar de qué manera empieza la idea de este tipo de negocio, específicamente, pues, en lo que es, ajá, de cómo empieza, de dónde nace, por ejemplo, el nombre. Bueno, ¿cómo empezamos? Uno, cuando viene a este país, pues, llegas y, pues, no sabes ni qué vas a hacer. Lo que encuentres, empiezas a hacer. Cierta. Yo creo, todo el mundo que hemos llegado a este país, hemos empezado lo mismo, la mayoría. Entonces, cuando uno llega, pues, como yo te digo, empezamos, pues, como en todos. Trabajé en una joyería, trabajé en otros lados. Yo venía ya desde México, allá yo ya traía, yo había estudiado diseño. Ok. Entonces, yo ya traía idea, pero nunca me imaginé que yo iba a hacer esto. ¿Por qué? Porque uno llega y uno llega bastante joven. Yo llegué como de 17 años. Ah, muy joven. Sí. Entonces, cuando yo llegué, pues, no había muchas tiendas y, más que nada, uno llega como lo que encuentres. No piensas qué es lo que sabes. Cierto. Entonces, yo empecé a hacer varias cosas. Pero la única cosa que a mí me gustó es que siempre fui a la escuela para aprender inglés. Ok. Entonces, a partir de eso, pues, yo también me fui a la escuela para otras cosas y nunca las emprendí. O sea, yo tengo, prácticamente venimos de una familia que son todos emprendedores. Prácticamente mis papás siempre fueron comerciantes. Entonces, siempre traíamos en la mente de que, pues, queríamos hacer algo así. No sabíamos qué, pero queríamos hacer algo así. Ok. Una de mis hermanas empezó a hacer, abrió un salón de belleza. Entonces, me comentaba un día y me dice, oye, ¿y si abrimos una tienda? Yo estoy aquí. Yo veo que la gente necesita. Aquí no hay dónde comprar. Se van a Nueva York y es muy lejos, me decía. Y yo le decía, no sé. Yo estoy bien en el trabajo. Lo que estoy haciendo está muy bien. No, no creo. Me insistió. Me dice, hagámoslo. Mira, tú sabes, yo sé. Todas mis hermanas nos mandaron a corte. No fue corte, fue diseño. Ok. En de moda. Entonces, todas sabíamos. Nada más que, que de repente ya se le prendió el foquito y dijo, hagámoslo. Lo sabemos hacer. Y dije, bueno, vamos. Entonces, empecé como un part time haciendo esto. Y de repente me gustó. Ok. Y yo estaba haciendo otra cosa. Estaba estudiando belleza. Había casi terminado lo de belleza, pero no me gustó. No me gustó. Cuando yo entré a esto y mi hermana que hace belleza no le gustó esto. Entonces, yo me quedé con el negocio y pues ahí emprendimos. ¿Y por qué el nombre de Celebrations? Porque teníamos como 20 nombres en la cabeza. Ok, me imagino. Sí. Y decíamos, no, este me gusta. No, este no. De repente aparece Celebrations. Decíamos, porque es una celebración. Sí, claro. Entonces, sería Celebrations, aparte de que suena como español y suena como inglés. Como inglés. Entonces, y así no la gente pues nos puede ubicar mejor. Y ahí nació el nombre. Ok, ok. Sí, tiene, hace sentido. Hace sentido, claro, sí. Este, porque pues es referente a cada vez que se celebra algo, ¿no? Correcto, celebraciones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es una celebración. Ok, entonces, a ese sentido, pues, pues, qué bien, qué bien, doña Marlene. Este, ha sido, pues, muy acertado, yo creo, ¿no? Porque lo que le decían en el momento, hace un momento, hasta el día de hoy no hay otra tienda en la cual, este, pues, venda a ese tipo. Sí, 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 sí. Nosotros originalmente abrimos en Lakewood. De ahí decidimos abrir aquí. ¿Por qué? Porque había muchos clientes para allá, de aquí para allá. Y nos decían, no, pues, está muy lejos. ¿Por qué no abren algo más cerca? Entonces, decidimos aquí abrir. Y, pues, sí, no fue fácil tampoco. Y eso que los clientes, por eso a eso me refiero cuando yo digo que la gente a veces dice, ay, no, ya tengo una tienda o ya tengo un negocio. Y el segundo va a ser facilísimo, ¿no? Al contrario. Es más difícil el segundo que el primero. Sí. Sí. Ok. Cuénteme, ¿cómo, cómo, este, qué ha sido lo, 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 bueno, refiriéndonos a esta tienda, ¿qué ha sido como lo más complicado que han tenido que pasar para poder, este, mantenerse o para poder, este, establecerse de alguna manera? Porque yo creo que ustedes ya han establecido una marca en esta área y ya todos son muy reconocidos. He visto, de hecho, de que, pues, están haciendo, este, una, otro tipo de eventos y se están, pues, expandiendo mucho. Entonces, ya la gente los reconoce mucho y, pero me imagino que no ha sido fácil. ¿Qué ha sido eso? Que, que en algún momento usted diga, ok, que tal vez quiera o haya pensado, no sé si lo haya pensado, pero decían, tal vez en algún momento diga, ya, tal vez no más, sí. Eh, mira que no, no, nunca había pensado en decir, voy a cerrar, no. Tal vez sí un momento, un momento en que dije, ah, ¿será que me equivoqué? Cuando yo abrí aquí en Asbury Park. Ok. Cuando, nosotros ya teníamos la tienda en Lakewood y, pues, aprovechando, ahora que, que tú comentabas de que estamos mucho tiempo y, pues, aprovechando para darle las gracias a los clientes porque, gracias a ellos es que estamos donde estamos. Sí, 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 por supuesto. Y, gracias a ellos que siempre nos han, nos han mantenido ocupados desde Lakewood, yo, como digo, siempre iban de aquí para allá. Cuando nos mudamos aquí, fue que sentí un poquito que, que, que de repente pasaron como casi ocho meses y eso que la gente ya nos conocía. De Lakewood. Entonces, cuando llegamos aquí, de repente, eh, había días que no habían absolutamente nada. Entonces, pasaron como cinco meses y yo todavía me preguntaba, ¿será que me equivoqué? Porque la hermana mía, que era mi socia en ese tiempo, entonces me decía, ¿estás segura que abramos allá? Yo le decía, sí, vamos para allá. Entonces, yo me vine para acá y aquí abrimos. Entonces, pero habían días que no había absolutamente nada. Fueron la única vez que yo pensé que dije, tal vez me equivoqué. Tenemos un list y, y tú sabes, cuando un negocio se abre, hay un list. Sí. Hasta que no se termine el list, te puede decir, si no, tienes que pagar. Sí. Aunque no lo uses, sí. Entonces, le decía ella, no, no te preocupes, yo pienso que todo va a estar bien, tenemos la experiencia, sobre todo. A eso me refiero también, a cuando los, la gente piensa abrir un negocio. Primerito que yo siempre les digo a todo el mundo, antes de abrir algo, hay que saber qué uno va a hacer. Hay que conocer el negocio que vas a emprender. Sí, es verdad. Porque es muy, muy fácil, por ejemplo, yo siempre tuve como el gusanito de abrir una panadería. Ok. Y mira que me encantaba, yo dije, ¿por qué yo no hice un curso de bakery? O sea, de, de, para panadería. Sí, sí, sí. Entonces, este, pero, de repente le decía a mi esposo, ¿cómo que quiero abrir una panadería? Y me dijo él, ¿cómo vas a abrir una panadería si tú no tienes ni idea que es una panadería? Entonces, dije yo, no, si tienes razón, porque antes de empezar un negocio, hay que saber lo que uno está haciendo. En lo que se está uno metiendo. Correcto, porque, como yo te digo, lo que nosotros hicimos aquí, sí sabíamos hacerlo. Sí, ya tienes una idea. Entonces, conocía, pues conocía, más que nada, conocía cómo se confecciona un vestido. Sabía qué materiales se usan. Sabía los colores, qué colores combinan y todo eso. Ese es un plus grandísimo para la gente que está queriendo emprender. Y siempre hay que ser como, yo siempre digo, un negocio es más un, que hay que darle a la gente como, como tu sabiduría, tu, no sabiduría, perdón, no sería sabiduría, sería tu conocimiento. Sí. ¿Por qué? Porque si la gente viene de repente, hay gente que me viene y no sabe, no tiene ni idea por dónde empezar. De lo que quieren. Correcto. Entonces, otra en otra idea. Entonces, no es que yo les voy a cambiar su gusto, no. Yo les voy a dar algo que vaya de acuerdo a su evento. Entonces, yo les digo a ellas, si tu niña va a lucir hermosa, preciosa, imagínate tú como mamá, ¿cómo no vas a lucir también igual? Porque tú eres la que está atrás de ella. Ustedes son el foco también de la fiesta, porque ustedes van a estar al frente. Entonces, tienen que lucir igual. Y si yo no tuviera, pues, el conocimiento, imagínate tú, que vienen conmigo y me dicen, ¿qué me pongo? No, pues el que se me ocurra ahí. Y digo, no, pues ese está bien, se ve bonito. Y no, no, no es así. Exactamente, porque no es solo el vender. Siempre también es el conocimiento que uno tiene para poder guiar al cliente, porque, pues, no haces fiesta todos los días. Sí, sí, es verdad. Fíjate que ahorita que lo menciona, se me hace muy interesante, porque es verdad, no solamente es vender un vestido. Yo creo que la tienda, ustedes venden toda una experiencia. Correcto. Comparten con la comunidad el conocimiento que traen. Es verdad, la gente viene y sabe que quiere un vestido, pero en realidad no sabe, o sea, la idea que tiene o no. Y yo creo que ustedes le desarrollan esa idea. Correcto. Para que la familia, la quinceañera, o sea, los novios, este, sí, y se vayan contentos. Yo creo que eso es algo muy importante. Y fíjense que me imagino que ha de ser esa, bueno, una de las partes que, por la cual la gente sigue, sigue viniendo. Correcto, imagínate, quince años casi tenemos en el negocio. Eso, como me decía alguien, ¿y por qué no abre otras tiendas? Digo, abrirlas las puedo abrir, pero yo no quiero abrir algo, que yo no voy a estar ahí. Eso no quiere decir que yo tengo que estar ahí, que por mí, no. No, sino que uno, yo pienso que uno como dueño, tiene que estar al frente y viendo qué es lo que está pasando. Dale ese servicio a la comunidad. Es más un servicio que el propio negocio. Sí, claro. Y eso conlleva a lo otro. Porque si tú le das un servicio, te lleva a que el cliente venga más. Sí, claro. Yo, por ejemplo, esta semana, o sea, como una experiencia. Alguien vino esta semana, entonces estos clientes son de, para serte sincera, no me acuerdo de dónde vienen. Vienen tres horas de aquí. Oh, wow. Entonces, ellos los tengo hace mucho tiempo, que son mis clientes, y es como la tercera quinceañera, que se llevaron hace como, a principios del verano. En la semana me llamó la señora y me dice que quería un vestido. Entonces, le digo, sí, está bien, ven. Ya me dijo, sí, se recuerda de mí. Yo me acuerdo casi de todos los clientes. Le digo, sí, sí, yo sé qué quieres, ya sé qué gusto tienes. Y me dice, voy para allá porque tengo mis 50 años. Y le dije, sí, está bien, ven. Son tres horas y vino por un vestido de fiesta. Yo todavía, le decía a mi esposo, yo todavía creo que un vestido de 15 años, de una boda. Porque son como, a veces son más exclusivos. Y nosotros siempre tenemos, pues siempre estamos a la vanguardia, si no, pues no estuviéramos aquí. Siempre estamos con las nuevas tendencias, los nuevos colores, todo. Prácticamente nos tratamos de mantener al día. Sí, sí, sí. Entonces, con un vestido así, pues sí, digo, tal vez no lo encuentran de dónde vienen. Pero un vestido de fiesta, le digo, pueden conseguirlo donde sea. Y a veces yo, no sé, tal vez sea lo que yo te decía, la experiencia, vienen y ya. Si yo veo que no se les ve el vestido bien, no es que no se los venda, sino que le digo, mira, yo te sugiero que te pongas este, te va a quedar mejor. Y un vestido, viene otro cliente que le puede quedar mejor. Eso es lo que le digo siempre a las muchachas que han trabajado conmigo, le digo, no me vendas un vestido solo por vender. Tiene que verse bien y que le guste, que le vaya bien, porque hay una infinidad de vestidos y no todas nos quedan todos los vestidos. Sí, es verdad, es verdad. Y eso, creas o no, eso es como, yo pienso que el servicio al cliente es esencial en un negocio. Muy importante. Yo pienso que es el 50%, y el 50% del producto. Sí, el cliente se tiene que ir, este. Satisfecho. Sí, no todos, algunos no encuentran a veces lo que buscan, pero la mayoría siempre que se le da un buen servicio sale muy contento. Y eso lo que hace es que el cliente regrese siempre. Y que te recomiende. Oh, sí, por supuesto. Viene un montón de clientes como, te repito, viene y de repente me dice, ah, es que yo fui a la fiesta de tal persona. Y yo le pregunté, me encantó el vestido y le pregunté. Y me mandó con usted. Y pues siempre les damos un trato especial. Bueno, a todo el mundo, casi, obviamente, tú sabes que no a todo el mundo le cae uno bien. Sí, claro. Hagas lo que hagas de repente, pues no es para todos. Tampoco, no te voy a decir el 100% me sale satisfecho porque sería mentira. Sí, sí, es cierto. Ok, pues sí, sí, fíjese que ahorita que lo menciona, esa parte del poder de que te reconvienen, ¿no? Es algo muy bueno para el negocio. Correcto. Y sabes que esa persona viene con toda la confianza, ¿no? La confianza que la otra persona pudo haberle transmitido también. Bien, ok. A partir de esto, me imagino que esa es una de las satisfacciones que ha creado esta tienda, ¿no? ¿Qué otra satisfacción que usted diga, gracias a que abrimos esta tienda, gracias a que tenemos este negocio, hemos tenido pues esta satisfacción? ¿Alguna satisfacción que usted diga? O sea, que le haga pensar que fue acertado abrir esta tienda o este negocio específicamente. Yo creo que eso, lo que yo te mencionaba, que a veces la gente viene con muchas preguntas y de repente no sabe por dónde empezar. Ok. Yo creo que una de las satisfacciones más grandes, yo creo, es eso, de ver que viene, de repente viene, es que no sé, es más, no sé ni qué quiero. O sea, tengo mi evento, es grande y quiero algo bonito, pero no sé. Entonces yo ya empiezo, primerito yo le hago como una entrevista. Ok, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta? Y yo me voy imaginando ya el vestido. Ok. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande que yo tengo, porque en lo que ellos me van diciendo, yo voy creando en mi mente, ¿qué le voy a ofrecer? Y créeme que son poquitas veces que yo le sugiera algo y que ellos digan, no, no me gusta. Porque es para eso, para eso es una entrevista, para tú conocer al cliente. A la persona, sí, claro. Y es el tiempo también, yo lo que siempre le digo a todos, es el tiempo que uno se toma con el cliente, porque desafortunadamente, yo sé, hay muchas tiendas y hay todo, pero no todos se toman ese tiempo. Porque yo sé, uno como negocio, el tiempo es dinero, claro que para todos, porque sería mentira decir que no. Sí, sí, sí. Claro, el tiempo es dinero, pero siempre la satisfacción de que el cliente se vaya contento y que ese cliente va a regresar. Te aseguras que aunque pasen dos años va a regresar contigo, o te va a mandar a la familia, o te va a mandar a los amigos, lo cual así se ha creado esta tienda. Ok. Más que, porque antes no había redes sociales. No, sí, es verdad, es verdad. Ahorita, yo le mencionaba al principio de que he visto que ustedes han estado promocionando mucho en Instagram, en Facebook, han estado haciendo diferentes tipos de eventos, marketing, para que la tienda se conozca más. Entonces, pero eso es algo muy valioso, de que la gente venga porque alguien te recomendó y no porque, o sea, vio una promoción o una publicidad, perdón. Entonces, yo creo que sí, es una satisfacción muy bonita. Y, este, qué bueno, qué bueno que usted enfatice en esa parte, ¿no? Porque lo que decía ahorita, yo creo que los clientes han hecho, este, que se fortalezca este negocio, porque si ellos no compran, obviamente no. No estaríamos aquí. Sí, sí, es verdad. No estaríamos aquí y pues sí, por eso enfatizaba en que, que pues sí, yo les agradezco siempre a los clientes y pues, que nos han mantenido tanto tiempo en el negocio. Ok, qué bueno. Le estaba comentando a su esposo que yo recuerdo que esta tienda estaba en, en una locación diferente, más para arriba, ¿cierto? Sí, sí, este, conoces el cielito lindo, ¿no? Sí. Bueno, pues allá estábamos. Originalmente nosotros abrimos ahí. Ok. Ahí abrimos, de ahí nos fuimos moviendo, casi toda la Main Street. ¿Aquí ya cuánto, cuánto tiempo llevan en esta, en esta ubicación? En esta ubicación o aquí en Asbury Park. Aquí en esta tienda específicamente. En esta tienda vamos a hacer cinco años, creo. ¿Cinco años? Ok. Porque fue justo cuando la pandemia nos cambiamos. Oh, ok. Sí, sí, sí. Cinco años. Sí, fue como en. Sí, cinco años. En 2019. Me quedé pensando, dije, tres años, porque se me pasaron tan rápido que creí que habían sido tres, sino son cinco. No, sí, ya cinco años desde la pandemia. Son cinco. Desde la pandemia, justo fue lo de la pandemia, cuando ya se reabrió, nosotros abrimos aquí. Ok. Ok, está muy bien. Este, y, y, bueno, mi pregunta, este, con referente, referente a, 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 a la ubicación ha sido porque yo anteriormente, yo llevo ya un buen tiempo en este, en esta área. En esta área. Y había visto que en este, específicamente en este lugar, había, pues, diferentes tipos de negocios. Sí. Los cuales no, no han, no habían durado. Yo vi varios negocios. Entonces, yo, la verdad es que yo no sabía exactamente cuánto tiempo llevaban aquí, pero ya llevan varios años. Cinco años. Sí, sí, ya he visto que, 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 que se han mantenido en este lugar. Le comentaba a su esposo de que es una muy buena ubicación, está, pues, a, a, casi muy centrado. Muy centrado. Sí, sí, sí. Entonces, yo pienso que también eso, eso es un plus para, para la tienda. Ok, doña Marlene, cuénteme, este, yo tengo mucha curiosidad con esto de, 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 de la expo que, que ustedes realizan. ¿Cómo empieza todo eso de la expo? Bueno, en la expo, nosotros empezamos ya hace varios años, eran, sí, pensé que eran tres años que había pasado, eran unos ocho, nueve años. Entonces, empezamos haciéndola, eh, nosotros estábamos ubicados, pues, de donde nos mudamos ahora. Estuvimos cinco años, seis años en esa locación, aquí en el 800. Ok. De la Main Street, ahí en frente al restaurante, el ojaqueño, me parece. Sí, sí, sí. Ahí estuvimos seis años. Entonces, ahí teníamos los dos pisos. Ok. En el segundo piso teníamos las quinceañeras y abajo teníamos lo que tenemos aquí, lo que son bautizos y todo eso teníamos ahí. Ok. Entonces, el lugar arriba, pues, era un poquito más amplio, la parte de arriba, porque solo eran quinceañeras, ahí hacíamos los eventos. Empezamos ahí, ¿por qué? Porque de repente las niñas que venían para sus quince, entonces, de repente querían ver qué es lo que venía en la nueva temporada. Entonces, decidimos traerlos porque decíamos, así las niñas vienen y ven qué es lo que viene para el próximo año. Pueden elegir y si no les gusta eso, pueden quedarse con los modelos que ya tenemos. Nosotros siempre tenemos los que están llegando, pero las niñas siempre quieren algo nuevo. Sí, 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 por supuesto. Es algo nuevo y esa fue la parte en que decidimos empezar a hacer como los eventos de eso, pues, era como un tron show. El tron show es más dentro. Ok. Ya cuando ya hablamos de una expo o un fashion show, ya es como fueras en un lugar más grande. Ok. Empezamos ya en un lugar más grande fue el año pasado. Ok. ¿Qué decidimos hacer en un lugar más grande? Porque, pues, sí, tenemos bastantes clientes, entonces dijimos que vayan todos porque cuando lo hacíamos aquí, pues, no podían venir todos porque, pues, la capacidad del lugar no daba para tanto, no daba para 300 personas. Ok. Sí, le pregunto porque vi que el año pasado se hizo mucho ruido con esto de la expo, que creo que funciona muy bien. Es una muy buena idea, enfocándose en el mensaje que quieren dar acerca de las nuevas tendencias para las jovencitas. Entonces, este, y también veo que involucran, este, fotografía, maquillaje, se involucra más gente del área. Conozco algunos amigos que han estado en la expo y, o sea, se me hace una idea, este, súper buena porque, pues, mucha, diferente tipo de trabajo se da a conocer, ¿no? En esta expo. Para mí se abre como una ventana. Ok. Prácticamente una ventana donde todos nos pueden ubicar en un solo lugar. Cierto. Porque las niñas, por ejemplo, que vienen, las quinceañeras futuras, quinceañeras llegan y, obviamente, lo que vienen a ver es el vestido, por supuesto. Sí. Pero también necesitan una maquillista, necesitan un fotógrafo, necesitan un coreógrafo, necesitan el lugar. Muchas cosas que se necesitan y, entonces, ahí los encuentran en un solo lugar. Ok, ¿cómo, cómo, este, cómo le hacen? Perdón, mi curiosidad. Mi curiosidad. Sí, sí, yo soy muy curioso de cómo, porque, o sea, es un evento, es un, no es una sola noche, pero yo creo que hay mucho trabajo detrás de todo eso. Se involucra muchísimo. Sí. Créeme que cada vez que terminamos, le digo, a veces le digo a mi esposo, creo que para el año que viene, no, no, no la voy a hacer. Y me dice, ah, ok. Y ya, cuando ya se acerca el año, digo, creo que sí la vamos a hacer. Yo creo que es muy emocionante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero es, involucra muchas cosas, logística y, pues, dedicación, sobre todo. Y, 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 sobre todo el año pasado, mira, que nos lanzamos a, 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 pues, a más gente y luego necesitábamos 20 modelos. Entonces, nos pusimos a pensar y, 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 y si contratamos a alguien, entonces yo lo quería hacer un evento como más, más del, 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 de, de la gente. Ok. Entonces, decidimos hacer como un casting rápido de niñas. Ok. Entonces, no tienes idea la de niñas que quisieron. Y yo le decía a mi esposa, falta que las niñas no quieran y qué vamos a hacer, vamos a tener que llamar a modelos. Y dijo, hagámoslo. Bueno, entonces, sí, se hizo el casting rapidito y salieron las niñas y tuvimos 20 niñas. Fue muy difícil porque las niñas, pues, no tenían idea, tenían ganas, pero no tenían ideas, incluso las prácticas. En un momento pensé de que, dije, ay, falta que no me den lo que estoy buscando. Y no, más que nada, lo, mi temor era de que, dije, si alguien se cae en el evento, las niñas no están acostumbradas. Tienen ganas, pero no están acostumbradas porque es muy diferente que tú estés acostumbrado. Que no tengan la experiencia, ¿no? Incluso, hasta para hablar, parece que fuera tan sencillo lo que tú haces. Por ejemplo, no hay que tener también, no te creas, yo hablo todo el día con los clientes. Pero ya estando así, es algo como, no sé si sea algo como que esté en la mente de uno. Y yo siempre digo, ay, yo sí los admiro. ¿Cómo pueden hablar tan natural? A mí todavía no, me cuesta. El poder estar detrás de un micrófono y enfrente a una cámara. Sí, sí, sí. Es verdad. Es algo tan sencillo, pero no es para todos. Sí, es verdad. Entonces, esa parte también me preocupaba de las niñas. El año pasado yo dije, ay, ya estando en el público, no sé cómo me van a funcionar, no sé si se van a paniquear y se me caiga alguien. Ese era mi temor. Pero fue algo, nosotros antes de hacer la pasarela que tuvimos, las entrenamos. Vino alguien que las entrenó, vinieron como cinco veces. Ya la última, el muchacho le pasó algo en el camino y no pudo llegar. Tuve que hacerlo yo. Y lo hacían tan, pero tan con poca gana. Y yo dije, Dios mío, le dije, justo faltaba unos días. Y le dije a mi esposo, ay, no sé cómo va a salir. Dije, porque creo que las niñas no van a dar lo que estamos buscando. Dije, pero bueno, vamos, ese día me sorprendieron, no una niña que no luciera tan linda. Todo el mundo se imaginó que las niñas habían sido modelos. Oh, sí. La primera que salió, sí es una niña que nosotros tuvimos aquí, que a mí me encanta esta niña. Ella siempre está en los fashion show en Nueva York. Ok. Ha superado bastante esta niña. Y pues ya es una modelo, diremos, profesional. Y le pedí a ella que viniera. Entonces, ella salió primerito. Ok. La lancé ella primero porque dije, ya se la ven, a lo mejor ya se animan y se les quita el nervio. Entonces, la niña salió y todo el mundo la siguió como ella. Y nadie, ni siquiera nadie me dijo de que sí, las niñas eran la primera vez que participaban. Todas las niñas estaban lindas, modelaron muy bien. Nadie se percató que nunca habían modelado. Ok. No, sí, fíjese que yo estaba checando las fotos, que por cierto le mandamos un saludo a los colegas, amigos también, a Beto, a Óscar Solo, a Jessy, que ellos se han involucrado. Sí, bastante, estuvieron los tres ahí, sí. Y vi algunas fotos por ahí muy bonitas y aparentemente salió todo muy natural, todo fue muy orgánico. Entonces, yo creo que es una buena idea, fíjese. Yo tenía mucha curiosidad porque yo había visto, pero no sabía, o sea, cómo estaba funcionando, o sea, quién organiza. Después me di cuenta, empecé a seguirla en sus redes sociales y empecé a darme cuenta de que son ustedes los organizadores de este evento. Y estoy viendo que prácticamente es organizar una fiesta. Sí, y así salió, créeme, que salió tan bonito ese día. A mí casi no me vieron en el frente, yo casi estuve atrás. Ok. Y estaba pues allá con las niñas, estábamos vistiendo, siempre pues llevo gente conmigo, llevo dos, tres muchachas conmigo. Por cierto, le doy las gracias, Mati, si ves el video, gracias. Saludos. Ella siempre, en cualquier evento que estoy, me llama, ya me llamó y me dijo, yo sé que no me has llamado, pero yo sé que me vas a llamar. No, ella siempre me apoya en lo que hagamos y ella estaba atrás con nosotros, con mi muchacha también que tengo aquí. Todas, perfectamente salió. La expo, me encantó lo que tú dijiste, salió muy natural, muy orgánica, se vio así como no tan, tan… Fue natural, vaya. Sí, correcto. Sí, sí, le digo que yo estaba viendo las fotos y se ve que fue un evento muy, como, bueno, se ve que fue muy bien preparado. Entonces, me imagino que hay mucha logística detrás del evento. ¿Y cómo le hace para organizarse, por ejemplo, con los fotógrafos, con las maquillistas? Veo por ahí, yo no conozco mucho a maquillistas, pero sigo a una muchacha que está todo el tiempo subiendo contenido, que le mando un saludo a Ingrid Herrera. Chuladas. Sí, ya le hice la invitación, ojalá que pronto podamos coincidir en tiempo para grabar un episodio. ¿Y cómo se organiza con la gente para poder llevarlo a cabo? Mira, yo ellas, el año pasado las invitamos a lo que es, pues, Ingrid, lo que es Chuladas, a Daisy, saludos Daisy, a Sandra Soto, saludos Sandra. No me he olvidado de las tres, ¿eh? A ellas las invitamos. Con Sandrita ya habíamos trabajado desde que estábamos, pues, en el otro lado, donde no teníamos un evento tan grande. Era dentro de la tienda, no era fuera de la tienda. Ok. Entonces, ella siempre venía, me maquillaba a las muchachas. Esta vez las invitamos a ellas, ellas dijeron sí, y, pues, hicimos colaboración. Ok. Ellas colaboraron también, y, pues, hubo mucha gente, también los fotógrafos, hubo coreógrafos allá, que también fue todo orgánico. Ok. Prácticamente todo fue más colaboración. Ok. No, pues, qué bonito que usted tenga la iniciativa de poder hacer este evento. Yo sé que es mucho trabajo. Me imagino que es mucho trabajo. Pero también es algo que va de acuerdo, que de alguna manera influye para que pueda exponer lo que son los vestidos. Sí, sí, claro. Todo ese tipo de cosas que se necesitan. Hubo más gente involucrada también, hubo el DJ, la persona de los eventos. Este año lo vamos a hacer un poquito diferente, porque yo siempre, bueno, nosotros siempre hablamos y decimos, queremos cada año que sea algo diferente. Cierto. Para que no sea como un guión. Sí, sí, sí. Que va siguiendo, y dices, va a salir esta, va a salir el otro, y cambiar un poquito el guión para que no se aburra mucho. Sí, para que no sea la misma tónica siempre. O sea, obviamente, esto va a ser más como un fashion show ahora, porque el año pasado me parece que hubieron muchos bailes, o sea, invitamos a tres coreógrafos, entonces, me parece que las niñas se aburrieron un poquito en el momento que hubieron muchos bailes. Y es como que decían, yo quiero ver el vestido y ya. Entonces, por eso este año queremos hacer un poquito diferente. Ok, ok. A ver, a ver, a ver, ¿qué sale? No, pues me imagino que va a salir bien, porque toda la gente que está detrás, o toda la gente que está involucrada, yo he visto que es gente, a través de lo que he visto, sí, lo que he visto en las redes sociales, es gente que hace lo que hace con mucha pasión. Correcto. Que son muy apasionados, que son muy dedicados, que son gente profesional, entonces, obviamente, cuando hay toda esta gente que se enfoca mucho en lo que hace, pues todo sale muy bien. Sí, cuéntenos, ¿cuál es la fecha de la expo? ¿Cómo funciona para la gente? No sé si usted, ahorita le pregunto eso, pero ¿cómo funciona para la gente que pueda venir a ver? Sí, sí, sí. ¿Cómo está funcionando? Esta vez lo que estamos haciendo es, va a ser en branches, events, que está en West Lone Branch. Ok. Ahí va a ser, y ¿cómo está funcionando? Esta vez hay tickets, el ticket vale 20 dólares, entonces la gente puede comprarlo en línea, puede venir a la tienda, de repente si la niña, la quinceañera le regaló a veces el ticket a la niña, para que pueda ir, y obviamente por la que la acompañan, pues van a tener que comprar su ticket. Sí, claro. Y está funcionando de esta manera, de que pagan sus 20 dólares, pero lo bonito de esto, de sus 20 dólares que están pagando, van a participar en la rifa de un vestido. Oh, wow. Las niñas, con el taloncito que se les queda, ahí van a participar en la tómbola ya casi al final, vamos a hacer la rifa del vestido. Ok. Entonces, pues alguien se va a sacar un vestido. Oye, suena, es muy buena idea. Sí, sí, sí. Suena muy bien, ¿no? Sí, porque tienen que llevar algún regalo, ¿no? Sí, claro, y es un incentivo muy bueno para que la gente venga, para que las niñas vengan a ver los vestidos, a ver todo lo que pueden encontrar en esta expo. Ok, pues suena muy bien, María Marlene. ¿Cómo se ve usted en, digamos, yo sé que no es bueno utilizarse a veces, pero siempre uno tiene la idea de que tal vez pueda tener un concepto de cómo verse en un futuro? ¿Tiene la idea de poder abrir otra tienda, o va a mantener esta, o qué es lo que viene, o qué ideas tiene para seguir mejorando todo esto del chi? Bueno, por ahora, bueno, nunca hay que decir, nunca jamás. Sí, sí, claro. No se sabe, porque puede ser que en unos meses diga, ay, no, si está abriendo otra, y ella dijo que no. Bueno, por el momento, no tengo nada en mente. Ok. Por ahorita, en este momento. Tal vez en un futuro no lo sé qué puede pasar, pero por ahora no. Me quiero enfocar en esto. Pues, como te digo, llevo 15 años en esto. Y más que nada, como yo lo que te decía, o sea, sí podríamos abrir otra, pero no me gustaría que no tuvieran el mismo servicio. Sí, claro. Las personas, porque a veces van más que nada por el servicio, a veces, bueno, claro, el producto también, pero a veces van por el servicio, buscándote, ellos te tienen la confianza, así lo veo yo. Pero, de repente, no es que no lo pueda hacer alguien más, pero sí soy como más con las cosas, me gusta que salgan bien. No salen al 100%, yo lo sé, a veces, pues sí, a veces somos seres humanos y a veces, pues sí, fallamos en algunas veces. Pero siempre nosotros, cuando pasa eso, lo arreglo a como sea. Si tengo que quedarme en la noche y yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo hacemos. Sí, claro. Y si se lo mando a la casa, se lo mando a la casa. Lo mandamos para allá. Si es que algo no salió bien, lo arreglamos y lo mandamos al otro día a la casa de ellos. Ok. Creo que a veces estar enfocado en una sola cosa, si es más, sale mejor. Sí. Que tener varias cosas, a veces uno se desenfoca, ¿no? Sí, ya no les das el cuidado. No, es que no sea el cuidado, es que estás tan ocupado que, pues, descuidas una cosa y, pues, yo pienso que hay que cuidar lo que uno ya tiene, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hay que cuidar y dar el mismo servicio siempre, que para mí esa es la prioridad, el servicio. Ok. No, pues, este, está bien. Creo que sí es muy importante enfocarse en lo que, no descuidar lo que ya está establecido, ¿no? De alguna manera. Sí. Pues, muy bien, doña Marlene. Este, algo que quiero, este, o invitarla más que nada, ¿qué le puede decir a las quinceañeras futuras? A esas personas, jovencitas más que nada, que están pensando en hacer su fiesta o que quieren hacer su fiesta de quince años. ¿Qué podría recomendarles para que ellas puedan animarse a comprar un vestido en esta tienda? Pues, lo que les puedo recomendar es, en primer lugar, que vengan, me den su punto de vista o, más que nada, qué les gustaría, cómo les gustaría. Muchas de las niñas ya tienen idea que quieren. De repente dicen, no, es que yo no he visto ese vestido. Lo que yo te comentaba anterior, cuando vienen las clientas y me dicen qué es lo que quieren ellas, yo me estoy imaginando ya el vestido. Ok. Con los años de experiencia que uno tiene, porque siempre la experiencia es lo que, pues, te lleva el conocimiento, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando ellas ya vienen y me dan su idea, como yo te digo, ya me estoy imaginando el vestido. Nosotros manejamos como ocho líneas de vestidos. Entonces, en cada una las conozco perfectamente. Entonces, ya me voy imaginando qué vestido, qué vestido quieren, cómo lo quieren. Tal vez, a veces, no esté el color que ellos quieren, pero podemos adaptarle. De repente, pues, es el vestido y de repente vienen mangas largas y dicen, no, pues, es que no quiero las mangas. Entonces, ahí es a donde yo voy en lo que nosotros le podemos ofrecer al cliente. Porque no, hay muchísimas tiendas, muchísimas, pero no todas te ofrecen lo que nosotros ofrecemos. Eso no quiere decir que soy mejor, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es de que yo le puedo ofrecer al gusto de ellas. Puedo hacer modificaciones al vestido. Puedo mandarles a hacer, por ejemplo, ya tienen el vestido y hay colores. Las tendencias van cambiando. Hay vestidos de aquí, pues, colores nuevos que salen. De repente, el ramo, las niñas dicen, no, pues, no hay el color. Yo se lo mando a hacer, se lo mando a criar. Incluso tengo una compañía de que yo le mando el modelo del vestido y le explico de repente, si no ven bien el detalle, le explico, por ejemplo, un color plata, un color oro. Y le digo, no, te me enfocas en el oro, te me enfocas en este color y me mandan a hacer los ramos, al vestido, lo cual es un plus. Sí, sí, sí. Y yo estando aquí, pues, siempre estoy checando los detalles. De repente me llega un ramo y de repente no trae todo el detalle que ellas quieren. Aunque no me lo creas, lo desmonto y lo vuelvo a montar. Y hasta que el cliente se vaya contento. Es algo como, yo quiero que me traten a mí, así trato al cliente. Muy bien, eso es muy importante. Y creo que, pues, eso es lo que la hace diferente o lo que hace diferente a esta tienda, ¿no? De otros lugares en los que no solamente vende un vestido, lo que decíamos al principio, sino que está vendiendo, pues, una experiencia. Una experiencia. Sobre todo las alteraciones que le hacemos a los vestidos. Porque no todas las tiendas, yo entiendo, es mucho trabajo, es mucha dedicación, sobre todo. Entonces, de repente, pues, la gente que de repente dice, no, yo no voy a perder el tiempo en estar modificando. Que lo lleven a un lugar donde lo hagan. Y yo, pues, me enfoco en vender y vender y vender. Yo no digo que no, claro, que quiero vender. Pero también quiero darle la satisfacción al cliente que se vaya satisfecho. Y el día de su evento luzca perfecto. Sí, sí, claro. Eso es muy importante, ¿no? Pues, ahí está para toda la gente que está pensando o las niñas que están pensando comprarse un vestido. Este es un punto muy importante, ¿no? Para que puedan tomar en cuenta esta tienda en venir a buscar un vestido acá. Ya que, pues, solamente, no solamente se les vende el vestido, sino que se les vende la experiencia. Se les regala el conocimiento, las ideas, todo eso. Y eso es algo que yo creo que mucha gente aprecia. Y que nos está faltando a nosotros los latinos. ¿Por qué? Porque cuando uno va a algún lugar en lo que sea, en lo que sea. Por ejemplo, yo un día, un ejemplo. Fui un día que quería cambiar unos muebles en la casa. Entonces, llegué a un lugar donde venden todos los muebles, a una mueblería. Entonces, yo llevaba preguntas como, oye, ¿y esta mesa? Si yo agarro esta mesa, pero ¿por qué el pino? No, porque la caoba y esto. El que me lo vendió, me lo presentó bonito. Pero después, cuando yo le hice algunas preguntas, no me supo qué responder. No me supo qué contestar. Entonces, yo le dije a mi esposo, entonces, ¿cómo yo voy a comprar algo que ni siquiera el vendedor sabe que me está vendiendo? Que está vendiendo. Entonces, ¿qué me está vendiendo? Solo el frente de lo que yo estoy viendo ahí. Solo el mueble. Yo soy así, o voy a un restaurante y de repente, pues, pregunto, ¿cuál es el especial del día? Y ya te, no sé si te pasa, te nombran los especiales del día y ya le pregunto, ¿y con qué viene? Y de repente, no, no sé. O de repente sí te dice, pero, ¿qué trae? O de repente sí tengo una pregunta sobre eso. No te sabe decir y entonces, ¿cómo vas a vender algo que no sabes? Sí, claro. No sabes qué estás vendiendo. No sé si me entiendas. Sí, claro. Tienes que tener el conocimiento de lo que sí, de lo que estás vendiendo. Tienes que saber, ¿no? Todo eso es muy importante siempre. Tiene toda la razón, ¿no? No siempre va uno a encontrar este, pues, este… No todo el mundo te puede sacar de dudas. A veces solamente te están vendiendo un producto, sin embargo, no saben ni siquiera lo que están vendiendo. Te están vendiendo. Y yo pienso que un negocio es más también una ayuda a la comunidad. Sí, claro. ¿Por qué? Porque de repente, pues, es como yo te explicaba, yo no sé todo. Yo voy a algún lugar y pues tampoco a veces tengo muchas preguntas. No me las resuelven, imagínate. Sí, es verdad. Nos quedamos en lo mismo que nada. O de repente ya te compras, bueno, ese vestido me gustó, está bien. De repente la niña, la miro en los videos, a las niñas, no estoy criticando a nadie, no. Simplemente un punto de vista. De repente la niña no puede ni disfrutar el vestido. Se anda casi cayendo. No sé si te ha tocado a ti mirar. De repente la niña y anda con el vestido arriba y yo siempre digo, Dios mío, si es para lucir un vestido, no es para subirlo arriba. Cuando lo subes, perdió el encanto. Sí, sí, claro, pierde el caché. El encanto, sí, el encanto del vestido. De hecho, he visto quinceañeras que se han caído por pisarse el vestido. Sí, correcto. Y pues, sí, es triste a veces. ¿Qué pasa eso? Porque es un evento especial. ¿Te imaginas esa niña cómo queda después que se caiga en su fiesta? Sí, claro, es un día muy especial y que te pase un… Te arruinan el día. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Y a todo esto, doña Marlene, ¿algún consejo que pueda darle? Mire, lo que mencionábamos al principio, en esta área y especialmente los latinos hoy en día están emprendiendo, mucha gente está emprendiendo, hay demasiado emprendimiento específicamente en esta área. ¿Algún consejo usted como emprendedora de tiempo, independientemente de si es este tipo de negocio o cualquier otro tipo de negocios? ¿Qué consejo o qué… sí, qué consejo más que nada podría darle a esos nuevos emprendedores para que puedan de alguna manera mantenerse? Porque yo sé que lo que usted decía en el principio, abrir un negocio puede ser lo más fácil. El problema es poder mantenerlo, poder establecer una marca y durarlo, o sea, quedarse ya establecido. ¿Qué consejo podría darle a esos nuevos emprendedores para que puedan de alguna manera llegar a realizarse como emprendedores? Pues yo, ¿qué consejo les daría? Es de que no se den por vencidos. Esto incluye muchísimo sacrificio. De repente la gente piensa, voy a abrir un negocio y pues todo me va a salir perfecto. No, no, nunca va a ser así. Porque primerito hay que trabajar para eso. Sí, claro. Hay que trabajar. Porque lo que yo te he explicado, que la segunda tienda, a mí al principio no me estaba yendo bien porque pues venía la gente, me compraban, sí. Pero de repente no es que tengas dos, tres ventas, no te ayuda en que el negocio sobreviva. Sí, claro. Con un, dos, tres ventas no sobrevives. Entonces que tengan mucha paciencia y sobre todo mucho sacrificio porque después que ellos decidan emprender un negocio, tienen que prepararse. Es mucho sacrificio. Créanme, de repente yo casi no me ves en fiestas. Yo no voy a fiestas. Voy de vez en cuando, a veces para cumplir de repente con la familia que ya nos invitó y se me hace feo decirles, no puedo. Y de repente la gente a veces no sabe y ellos dicen, no, ya tienen un negocio y ya no quieren venir. No, no es eso. A veces de repente tú tienes otras prioridades que son, por ejemplo, el cliente. Tú tienes algo que vas a entregar y pues de repente dicen, no, pues no tengo tiempo, me voy a tener que quedar. Y de repente si te comprometiste, llamas con toda la pena del mundo. Prepararse, prepararse a que es mucho sacrificio. Si ellos se sacrifican, tendrán la recompensa. Sí, claro. Sí, es mucho sacrificio. No irse con la idea de que todo va a estar bien al abrir un negocio. Le pregunto esto porque en el pensamiento o en la cultura de, voy a hablar específicamente de los mexicanos porque yo soy mexicano. Normalmente la gente piensa que cuando tú tienes un negocio o cuando ya abres un negocio, ya eres alguien que tiene dinero o que ya está bien. Correcto, sí, es cierto. Y lo he platicado con otros invitados dentro del podcast y les he dicho, no, la idea de poder compartir con los invitados desde que nos digan. O que corroboren más que nada porque hay mucha gente que tiene esa idea errónea de creer que, ok, ya tienes un negocio o ya tienes mucho dinero. Te voy a ser rico. Sí, ya eres rico, ya, 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 o sea, una idea totalmente errónea. Sí. Sin embargo, este, solamente ven el, el. El lado bonito. Sí, sí, no, no, no saben lo que hay. Tras de bambalinas. Sí, todo lo que hay detrás, todo lo que menciona ahorita, el sacrificio, todo lo que se tiene que hacer, el, el, la dedicación, el tiempo que se le tiene que poner a todo eso para que todo esté bien. Entonces, por eso es que, 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 que le preguntaba eso, ¿no? O este, que es el que hay detrás de todo, de todo un emprendimiento. La historia detrás del emprendimiento, no solamente lo que está pasando hoy en día. Usted me decía que empezaron hace 15, 16 años con este negocio. El día de hoy a lo mejor está dando algunos frutos, pero ha sido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, ha sido bastante el recorrido, ¿no? Para que el día de hoy puedan estar aquí. Pues me da mucho gusto, doña Marlene. Este, yo no sé si usted quiera comentar algo más que yo no, no sé, no, no le haya preguntado, se me fue la idea, pero algo que quiera, que quiera comentar para, para ir cerrando este episodio. Algo que quiera decirle, no sé, a las quinceañeras, a los, a los papás de las quinceañeras, a, a emprendedores, a la comunidad. ¿Qué mensaje podría darle usted como emprendedora, como una marca que está ya establecida en, específicamente en esa ciudad de Asbury Park? Y este, ¿qué, qué podría, qué mensaje podría darle a la comunidad latina más que nada? Que si quieren emprender un negocio, que lo hagan, porque es peor no, no, este, no empezar algo y quedarte con las ganas de haberlo hecho. No importa, te puedes equivocar, claro, todos nos equivocamos. ¿Se puede perder? Claro que se puede perder, pero te deja una experiencia. Es una experiencia que el segundo, tal vez el segundo, este, negocio que tengas te vaya mucho mejor porque uno aprende. Entre más te caigas, más aprendes. Sí, es verdad, la experiencia es lo que lo va fortaleciendo a uno, ¿no? Ok, pues este, nuevamente, doña Marlene, le voy a, la voy a invitar a que usted invite a la gente, a las quinceañeras futuras, a que vengan a conocer su tienda, este, mencióneles, no sé si, si recuerde las redes sociales, mencióneles en qué redes sociales están, este, quiere mencionar nuevamente la ubicación o qué es lo que podría, este, ofrecerle a las, a las nuevas quinceañeras. Sí, bueno, a todas las niñas, bueno, las que no nos conocen, estamos aquí en Asbury Park, 700 de la Main Street, como les comentaba, ¿qué van a encontrar de nuevo? ¿Qué van a encontrar? La experiencia es lo que van a encontrar. Cuando ustedes lleguen aquí, me voy a asegurar de que ustedes van a estar perfectas para ese día, lo que es el vestido y los accesorios que van a llevar, que van a ir en conjunto, que va a ser una nueva tendencia. No siempre las niñas me escogen las nuevas tendencias, pero yo me voy a asegurar de que se vayan satisfechas ustedes y sus familias. Ok, pues ahí está mi gente, doña Marlene, gracias nuevamente por este, aceptar la invitación a grabar este, un episodio con, conmigo acá en Rambert Podcast, este, ya tenía la idea hace tiempo de poder hacerle la invitación, que bueno que pudimos coincidir en tiempo, este, ya que pues yo sé que ustedes son personas muy ocupadas, que tienen el tiempo muy ocupado para, para los clientes, pero qué bueno que pudimos coincidir y que pudimos grabar este episodio. Quiero invitar nuevamente a toda la audiencia, a la gente que independientemente si estás viendo este podcast o lo estás escuchando, que, que pues vengas a conocer Celebrations Boutique que está acá en Asbury Park, puedes conseguir este, tu, tu vestido para quinceañera, para bodas, para bautizos, que, que vengas a, acá están los trajes, de hecho gracias por darnos el, 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 la oportunidad de, grabar acá, está acá también el, el jefe, el esposo de doña Marlene, muchas gracias a los dos por permitirme venir a grabar acá con ustedes, este, muy bonita la tienda. Gracias. Y este, pues, seguir invitando a la gente para que venga, que conozcan este lugar, que también este, escuchen, compartan este, este podcast, este episodio, nosotros somos este nuevos haciendo este podcast, pero estamos tratando de hacerlo con todo el corazón, de invitar más que nada a la gente hispana, a la gente mexicana, a la gente que, que tiene, pues, muchas ganas de salir adelante a, a, a artistas y emprendedores locales, específicamente, para que nosotros los que estamos en esta área nos demos a conocer, porque hay mucha gente que, que tiene un negocio, pero no tiene la idea de poder, este, darle mucho marketing, mucho, mucho, mucha promoción, publicidad a los negocios. Entonces, esta herramienta, yo lo veo como una herramienta para poder, este, conocer un poco de los emprendedores, este, y también que nos puedan, este, pues, decir en dónde están ubicados, a qué se dedican, qué es lo que están haciendo actualmente. Así que, pues, ya saben, mi gente, eh, esa es la idea de este, de este podcast, quiero invitarlos nuevamente, ya saben que estamos en todas las redes sociales, como Rambert Podcast, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, eh, estamos, este, en YouTube, está nuestro canal de YouTube, como Rambert Podcast, para que vayan a, a, a checar todos los episodios que hemos grabado. Y quiero, pues, hacer una mención especial, porque el día de hoy estamos grabando, este, con la primera invitada, este, es la primera invitada del, del podcast, este, todos han sido hombres y el día de hoy, pues, este, pudimos grabar con doña Marlene, eh, gracias a, a, a su esposo también por, 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 por estar aquí apoyando. Y, pues, nada, mi gente, síganos en las redes sociales, comenten, no importa si el comentario es malo, recuerden que todo comentario siempre va a sumar, así que compartan este episodio, eh, para que más gente sepa lo que estamos haciendo, para que más gente conozca a emprendedores y artistas locales. Y nuevamente, doña Marlene, pues, muchas gracias. Gracias a ti, Bernabe. Gracias por aceptar la invitación y, este, estuvo muy buena la plática. Esperemos que, que, este, en un futuro podamos volver a platicar, que, que estén haciendo cosas nuevas, este, y que podamos volver a, a, a coincidir en otro episodio. Y, pues, lo vamos a dejar hasta ahí, mi gente. Recuerden que, este, pueden encontrarnos, este, en todas las redes sociales y, pues, lo vamos a dejar hasta ahí. Hasta luego. Gracias. Gracias, doña Marlene. Gracias. Gracias.